Mi nombre es Gabriela Vidal, soy dominicana y seré una de las personas que estarán contigo aquí en Onda Pop. Onda Pop es un programa para todo el movimiento donde encontrarás temas sobre música, eventos sociales, alfonda roja y muchísimo más. Así que no te despegues a la televisión para que puedas disfrutar de Onda Pop.